¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo un videíto informándoles sobre la segunda clase de automaquillaje. Y bueno, me habían estado pidiendo bastante que diera la segunda clase. La segunda clase va a ser un poco diferente porque esto fue como que a pedido de varias chicas que solamente hiciera de ojos dramáticos, nada más ojos. Solamente concentrarnos en las cejas y en los ojos. Vamos a hacer esos ojos llamativos que son bien dramáticos, que se utilizan para una noche bien especial o para carnavales o para no sé qué ocasión quieran utilizarlo. Pero ustedes pueden utilizarlo para lo que ustedes gusten. En cuanto a que se sientan cómodas, chicas. Vamos a hacer esos tipos de maquillajes como Halo o esos dramáticos, esos cut crease y todo eso que tenga brillo y todo eso. Vamos a hacer esos maquillajes que los ves por Instagram y dices, ¡ay, yo quiero algo así! Entonces bueno, me habían estado pidiendo bastante sobre esos tipos de maquillaje. Y la verdad solamente, la clase solamente va a ser ojos nada más, cejas y ojos. Entonces, es lo que vamos a hacer en esta segunda clase. Va a ser en el mismo lugar, Avenida Arequipa 2575 Lince, que yo les voy a estar dejando los datos. Esa es la Avenida Arequipa. ¿Qué es eso? ¿Por qué los perritos? Creo que ya se callaron los perritos. Bueno, chicas, esa es la Avenida Arequipa, donde vamos a hacer las clases. Nuevamente en la misma clase que hicimos la primera clase, claro que sí. Este, en Catalina Galigay, que ellos son los que nos han brindado nuevamente el espacio, que es muy bonito. Y lo que me gusta es que tiene aire acondicionado y todo eso. Y bueno, vamos a hacer dos turnos nuevamente. Va a ser turno mañana y turno tarde. Dos turnos vamos a tener. Así que chicas, para chicas que estén interesadas, solamente el ojo. Incluso pueden ir ya con su rostro preparado, como ustedes gusten. O si no, ya cuando estemos ya en pleno descanso de la clase, pueden ustedes retocarse el rostro. No sé cómo ustedes gusten. Aunque estamos pensando eso, dedicarnos solamente a los ojos, ya que de verdad, varios están interesadas en los ojos. Porque siempre dicen, ah, yo quiero tener unas pestañotas. Quiero tener un delineado bien dramático, las sombras bien fuertes y todo eso. Entonces, por eso que la verdad, hemos decidido dar unas clases, esta segunda clase, con solamente ojos dramáticos. También vamos a tener el apoyo de otras marcas, chicas. Solamente que son los dos. No se los digo mucho porque la verdad, me gusta que sea como que sorpresa a la hora que ustedes lleguen a la clase y vean algún obsequio de ellos. La verdad que sí, estamos muy contentos. También porque LA Girl nos apoyó muchísimo en la primera clase. Y esperamos que otras marcas también entren a apoyarnos para la segunda clase. Así que, chicas, cualquier información te los voy a dejar aquí abajo. El número de WhatsApp, tal vez se los voy a dejar, es el mismo. Así que ya saben, chicas, el pago solamente es por agente de CP. Es adelantado. Tienen que dar su nombre completo para poder apuntarlos, para poder verificar a la hora que van a asistir a la clase. Y también, ¿qué más que me estoy olvidando? El pago, el valor es el mismo. Son tres horas de la clase. No me estoy olvidando nada. Bueno, cualquier de otras cositas que ustedes necesiten o les falte en ese momento de la clase, nosotros les vamos a brindar para que ustedes puedan hacer su trabajo. Porque en la primera clase hubieron varias chicas que no tenían todos los materiales. Y no hubo problema porque nosotros les prestamos, les brindamos lo que faltaba y todo eso. Así que para que ellas puedan ir arregladitas y bien maquilladitas ese día. Así que, chicas, bueno, espero que se animen. Solamente va a ser esta clase, como les vuelvo a repetir, solamente de ojos nada más. Pueden ir, si quieres, con sus cejas ya hechas, como ustedes gusten. O si quieren, ahí mismo les hacemos las cejas, así como esas dramáticas tipo Instagram. Así que, chicas, bueno, creo que eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho, así que les espero. Bueno, chicas, y no se olviden. Es el 10 de marzo, nada más que tenemos esa fecha para las clases de maquillaje. Así que, chicas, nos vemos hasta el próximo video. Así que, bye, bye.